Bueno, y se cuenta ya de la tarde, listos para empezar este recorrido por las noticias de la comunidad. Mi querido Luis, ¿cómo estás? Aquí, Luis, efectivamente preparado para darle la ráfaga de información que usted necesita, sabe, para definirse como un ciudadano muy bien informado. Y empezamos inmediatamente contándoles que profesores de una escuela ubicada en el suburbio están siendo acechados por los denominadores vacunadores, por los denominados vacunadores. Los profesores. Así es, los delincuentes les piden dinero para no robarles. El contacto lo vamos a hacer con Catalina García para que nos dé más detalles. Hola, Catalina, adelante. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenas tardes. Efectivamente, tenemos el testimonio de un familiar de una profesora que está siendo acechada por este grupo delictivo dedicado a la extorsión, los denominados vacunadores. Se trata de una profesora de un colegio ubicado en el suburbio del puerto principal quien manifiesta que sujetos a bordo de motos y también de autos llegan hasta los exteriores de esta unidad educativa a dejar panfletos y también a perfilar a los profesores para acercárseles y pedirles dinero. ¿Cuánto les están solicitando? 40 dólares mensuales para que supuestamente cuidarlos y que no atenten contra sus vidas. Vamos a escuchar en este momento el testimonio de uno de los familiares de la profesora que está aterrada con estas constantes amenazas que está recibiendo por parte de estos sujetos que se están dedicando a la extorsión. Escuchemos. Que les están pidiendo como vacuna 40 dólares mensuales para poderlos cuidar y que no les pase nada. Entonces, por eso no sé cómo obtienen la información de los maestros, no lo sé, pero igual ellos están haciendo ese trabajo. Hemos conversado con agentes de la UNASE de la Policía Nacional. Ellos indican que hasta el momento no tienen una denuncia en firme de profesores que hayan denunciado como tal que estén siendo ahora extorsionados por estos vacunadores. Sin embargo, tras la denuncia que han recibido 24 horas, ellos se van a personar justamente a este plantel educativo ubicado en el suburbio del puerto principal a tomar contacto con los profesores para conocer a profundidad qué es lo que realmente está ocurriendo. Sin embargo, es muy importante también indicar compañeros y amigos televidentes que en lo que va del año, 10 sujetos dedicados a la extorsión bajo la modalidad de vacunadores han sido detenidos por la Policía Nacional y lamentablemente la mayoría está libre. Por eso la recomendación que se hace en este noticiero y también a los ciudadanos que denuncien, vayan a la Fiscalía y denuncien estos casos, que no solo los expongan mediante redes sociales, Twitter, Facebook o Instagram, sino que es muy importante que dejen asentada su denuncia para que si la Policía Nacional continúe realizando estos operativos y dar como tal con estos sujetos que se dedican a la extorsión. Sin embargo, es importante también indicarles que apenas son dos denuncias como tal, en efecto, que tienen los agentes de la UNASA, según el reporte que me indicó el jefe de esta unidad. ¿Descuánto puedo informar hasta esta hora de la tarde? Compañeros, ustedes siguen con más en estudio. Que tengan buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, Catalina. Ya lo anticipábamos, ¿no? Que esto se iba a extender y mira cómo ahora llega a los malos maestros. Sí, Liz, pero aquí hay un detalle que hay que buscarle la forma. Porque no todo es que tiene que ser hacer una camisa de fuerza. Hay las formas, la misma ley la contempla. Que sea un delito investigado de oficio. Es lo que está en estos momentos connotando el ámbito delictivo. Pues, señores, a buscar las formas para, sin necesidad de la denuncia, denuncia del formulismo de un documento firmado, proceder a acudir a los lugares donde están desenvolviéndose estos vacunadores y caerles encima, qué sé yo. Tienen una denuncia, colocar francotiradores. No sé, señores, pero en el momento en que la persona indique que ese es quien está pidiendo plata, ¡blum! Caerles encima, pero como gallinazos, aquí sí valga la pena, bendito y noble animalito, caerles encima y tumbarlo al piso y treparlo a la camioneta o al patrullero para que sea llevado al procesamiento legal. Porque si vamos a esperar que las personas denuncien, hagan una formalidad de esta naturaleza, tomando en cuenta que no hay la confianza en el sistema y aparte de eso muchos prefieren evitarse los problemas, no va a pasar absolutamente nada y vamos a persistir con este problema el resto de nuestras vidas. Sí, hay que perugir a las víctimas a que pongan la denuncia, pero no nos podemos esperar a que aparezcan por ahí con la bendición de Dios y la gracia de la Santísima Virgen María a sentarla y vivir con estos miserables, con estas razas permanentemente. A despabilarnos y a buscar las formas, a caerles con todo, pero señores, con todo. Y grábenlo, para que les quede clarito el mensaje a los otros. Pero ya esto ha tomado una escalada insoslayable. Comenzó con negocios, después con vehículos. Y ahora cualquiera que lo encuentre en la calle, ven acá, si no me das plata te mato. No pues, hay que reaccionar y buscar las formas, alguna forma legal en la que no haya de por medio de la denuncia y la necesidad de la formalidad para caerles con todo, señores. Son las 1 y 54 de la tarde. Y supuestos extorsionadores balearon a tres hombres, propietarios de un local de comidas rápidas que se oponen a entregar dinero como vacuna. A una de las víctimas le enviaron mensajes de texto para que entregue dinero. La noche de estos domingos fueron disparados en el Guasmo Norte. En la escena del ataque, la policía levantó 15 indicios balísticos de los casquillos que quedaron regados en la acera y calle. Los criminales llegaron en un carro blanco y dispararon a un grupo de personas que se encontraba conversando afuera de una casa. Sí, demasiado preocupada porque la verdad es que nunca había pasado esto aquí en este barrio. Eran como 10, pero seguiditos, una ráfaga. Sí, durísimo, pues no eran cohetes, era bala. Tres hombres que no registran antecedentes penales resultaron heridos. Ellos fueron derivados al hospital del Guasmo. El suceso ocurrió en la cooperativa Brisas del Guayas del Guasmo Norte, sur de Guayaquil. Según la policía, los heridos fueron entrevistados en la casa de salud donde se recuperan. Ahí mencionaron que luego de terminar un partido de indoor, entre amigos se pusieron a tomar. A los pocos minutos llegaron los sujetos armados, quienes les habían exigido una cantidad de dinero como vacuna. Incluso la extorsión también la habían hecho por mensaje de texto, pero ellos se opusieron y por oponerse en la noche los balearon. Yo vivo aquí 40 años y jamás ha pasado algo así, o sea, tan terrorífico como lo este parecía. Los hombres baleos son dueños de un negocio de comida rápida. El intento de asesinato es investigado por las autoridades. Por el momento las víctimas se recuperan de las heridas, se encuentran estables. Paul Tutibén, 24 horas. Ahí está. Rastro siempre lo dejan. Con eso que sea suficiente. Las personas no creen en la denuncia, esa es una realidad, y tampoco confían en que tenga un resultado posterior. Eso es lo que sucede. Pero frente a eso no nos vamos a quedar conviviendo con los delincuentes. La policía tendrá que buscar la forma, con una sola muestra, de silbanar el hilo hasta dar con esta gente. ¿Qué sé yo? A partir de este momento yo me voy a hacer como que soy usted, y les voy a decir que vengan, qué sé yo, a tenderles la trampa para que caigan. Pues no son... Estos delincuentes no son lumbreras, son pillos de poca monta, salidos de las alcantarillas, no tienen jamás, han tenido un mínimo de educación, peor de criterio, pueden caer fácilmente, pero necesitamos la suspicacia de nuestros agentes. Y en esto sí creo que debe haber... Tenemos que ponernos de acuerdo para que no vaya a ser que cuando ya los capturen después... ¡Ay, pero no está el comentario grabado! No. Usted sabe, tenemos a los jueces en contra, son enemigos número uno de la paz social. Fundamentar bien los casos, generar las condiciones para que sea lo más flagrante posible, para que después no nos salgan los que sabemos con las mismas de siempre. Y ya, señores, a salir de esto, todos los días es peor. Todos los días es peor. Liz, falta que vengan, nos toquen las puertas aquí del estudio, entren y nos digan, oigan, a partir de ahora para ustedes locutar tienen que dar 50 dólares. No pues, señores, ya reaccionemos, hagamos algo. Y lo venimos advertiéndose bastante tiempo, pues, desde que empezó este nuevo formato de método delictivo, ¿no? Ya mismo tocan las puertas de nuestras vidas. No digas eso. Y contarles ahora que dos hombres que salían de una fiesta en el recreo Cantón Durán resultaron heridos tras ser baleados. Aparentemente, delincuentes intentaron robarle sus pertenencias y por resistirse, los atacaron. Estos no tienen perdón, señores. No tienen piedad, no tienen misericordia. No hay que tener para nada un poco de sentimiento. Cuando los agarren, señores, los dos hombres baleados cerca de las 4 de la madrugada circulaban por una de estas calles de la tercera etapa del recreo en Durán. En una esquina fueron sorprendidos por dos sujetos armados quienes les exigieron sus pertenencias. Como se opusieron, le dispararon en las piernas. Aquí acribillaron a un señor. Y ahí se los llevó la policía. ¿Le quisieron robar o qué? Oh, no sé, porque ya eso venía de una fiesta. Los supuestos delincuentes luego del suceso escaparon. Las víctimas en la madrugada tras salir de una fiesta se dirigían a sus domicilios en la cuarta etapa del recreo. En el camino los atacaron. Han robado bastante por este sector. Habitantes de la zona aseguran que la delincuencia es común. Roban a toda hora. Incluso grupos de menores operan durante el día. Pandillas como en todo lugar. En el recreo, aquí en Durán, donde queda roba. ¿Cómo suelen robar? En moto. En moto. Dos en moto. Sí. ¿Y a qué hora por lo general? A veces a la una de la tarde o en la noche. Golpe de siete de la noche. ¿A estas horas no se puede salir? No, no es que no se puede salir, sino que hay que tener bastante precaución. Las víctimas durante la entrevista que les realizaron en el hospital donde se recuperan aseguran que les dispararon por oponerse al robo de sus celulares. La policía investiga si en realidad ocurrió lo expuesto, porque ambos registran un amplio historial delictivo. No se descarta alguna pelea entre bandas criminales. Paul Tutibe en 24 horas. Y dos sicarios que se movilizaban en una moto asesinaron a dos personas que se encontraban en el cemeterio ubicado en el Fortín. La policía encontró en el vehículo en el que habían llegado las víctimas una fuerte cantidad de dinero, además de un arma de fuego. Además, se levantaron alrededor de 17 indicios balísticos en el lugar. El guardia de seguridad del lugar resultó herido luego de que uno de los sicarios le disparara. O sea, es evidente que en cosas buenas no andaban. Imagínate, pero 17 indicios balísticos. En cosas buenas no andaban. Por ahí puede empezar la investigación. Estamos de regreso con más información y este fin de semana se realizaron varios allanamientos en el noroeste de Guayaquil y se detuvo a sujetos que se dedican a robar en taxis. Los aprendidos tienen varios antecedentes penales por diferentes delitos, por sicariato, tenencia de armas, entre otros. Llegaban los agentes de la policía judicial una vez más a socio vivienda a capturar al resto de la estructura delictiva que está operando en taxis robados. Donde encontramos a más personas que también se dedicaban. Cuando hicimos los allanamientos, encontramos en el interior de las viviendas también objetos personales que no eran propios de ellos, que hemos hecho ya el contejamiento telefónico y hemos visto que en meses anteriores han sido objeto de robo. Hemos encontrado teléfonos celulares, hemos encontrado billeteras por cédulas de identidad que no les pertenecen a los que estaban en esa vivienda. Por consiguiente, en el contejamiento telefónico hemos visto que ellos han sido objeto de secuestro y robo. En total ya son nueve detenidos, tres menores de edad. Entre los delitos que ellos ya habían repetido tienen asesinato, tentativa de asesinato, tenencia de armas de fuego, tienen también tenencia de sustancias sujetas a fiscalización. Y andaban libres. Esta organización es, ellos llamaban a esta aplicación móvil, al InDrive, ellos llamaban, eran supuestos clientes. Cuando llegaban los taxis, ellos les abordaban entre cuatro y cinco personas. Le robaban al conductor, le despojaban del vehículo. Con este vehículo también cometían varias fechorías, también hacían el servicio de taxi. Los agentes de la policía judicial, tras estas constantes denuncias, hacen una alerta a la ciudadanía. Si nosotros vamos a llamar a un taxi, es importante que sepamos qué tipo de taxi es el que nos está brindando este servicio, crear cultura de seguridad. Nosotros tenemos que enviar igual nuestra ubicación en tiempo real y llamar a la persona donde vamos y de donde salimos, llamarle e indicarle que nosotros estamos de este momento saliendo y que estamos abordando cierto taxi. Y se registran intermitencias en la entrega de medicamentos de consulta externa en farmacias aliadas. A una semana de haber iniciado la segunda fase del plan, aún se están instalando el sistema para su funcionamiento. El contacto ahora es con Vanessa Robles, quien nos cuenta más. Compañera, adelante. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Hay bastante intranquilidad e impaciencia entre los ciudadanos, ya que estamos en la segunda fase prácticamente de este plan de externalización de farmacias de consulta externa, que se creó precisamente para contrarrestar el desabastecimiento de medicinas en los hospitales del Ministerio de Salud Pública, pero aún en estas farmacias aliadas y privadas les dicen que no hay medicamentos. Tenemos un reportaje. En primera instancia anunciaron que serían 45 hospitales los que se sumarían a la segunda fase del plan medicina cerca. Ahora la lista se redujo a 32, pero lo cierto es que hasta la fecha aún hay intermitencias en el funcionamiento de este plan, que inició hace un mes y medio para solucionar la falta de medicinas. Que viene a retirar la medicina para dos meses, que no hay que venir el 25 de septiembre, que no hay la medicina en la farmacia. ¿De la farmacia le dan fecha para que ven? Así es. Me he ido a otra farmacia de la misma línea, tampoco. Un proyecto que se escuchó por primera vez en julio del 2021, en la voz del vicepresidente Alfredo Borrero. Aquí, en nuestro espacio de entrevistas. Vamos a tener un sistema electrónico mediante la historia clínica, única electrónica y la digitalización de la receta electrónica. Esto lo vamos a hacer aproximadamente a partir del mes de septiembre. Pero esto no ocurrió y se postregó para marzo del 2022. Llegó la fecha citada y nuevamente se prorrogó. Que a mediados de abril ya podamos tener el sistema implementado y que las personas puedan retirar directamente de las farmacias. Bajo el lema de medicina siempre, el 16 de mayo era la fecha final, atribuyendo el retraso a las cadenas de farmacias particulares. Pero nuevamente se postregó. Muy pocos días estará plenamente vigente la entrega de remedios para pacientes del sistema público de salud. Hasta que finalmente a mediados de julio. Hoy empezamos en el hospital Abel Heber Pontón. Son 323 tipos de medicamentos externalizados en 282 farmacias activadas hasta ahora. La segunda fase se extiende hasta el 30 de septiembre en hospitales generales. Y el gran reto es que en diciembre de este año el sistema funcione en los 114 hospitales del Ministerio de Salud. En esta segunda fase nos comunicaron que en 8 hospitales aún se está instalando el sistema. Pero todavía no están operativos. Amigos, son 323 tipos de medicamentos que se han entregado hasta el momento como parte de este plan de externalización de farmacias. Que según el Ministerio de Salud ya ha entregado más de 33 mil recetas a nivel nacional. Esto es en seis hospitales de cuatro provincias. La mayor cantidad de ellas se ha emitido desde el hospital Monte Sinaí. Son cerca de nueve mil. Y en segundo lugar, acá, el hospital Guayaquil. Son cerca de ocho mil. Esa es la información. Ustedes siguen. Buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Muchísimas gracias. Que esa intermitencia que hoy hay se termine de resolver. ¿No? Un plan tan esperado después de tantos meses se comienza a ejecutar. Que se vayan haciendo los ajustes necesarios. Mejor tarde que nunca es el consuelo del ecuatoriano ahora. El consuelo del tonto. Pero lo peor que puede pasar es que persista esa situación de no hay medicina, no hay medicina, no hay medicina, no hay medicina. Así que un poquito más de paciencia. Un poquito más de paciencia. Hasta que esto se asiente y funcione como debe ser. Son las dos y nueve de la tarde. Vamos ahora a contarles que la decisión de Solca de suspender la atención a nuevos pacientes del IES. Queda, gracias a Dios, sin efecto. Joana Ramos se encuentra en los exteriores de Solca, en el norte de Guayaquil. Y nos tiende a los detalles. Hola, Joana. ¿Cuál es el panorama a esta hora? ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas tardes. Allá también en casa, muy buenas tardes. Así es, me encuentro en los exteriores de Solca, aquí en el norte de Guayaquil. Y hemos podido confirmar que la atención a los nuevos pacientes derivados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se realiza con total normalidad. Y es que tras largas conversaciones y acuerdos alcanzados en las últimas horas, Solca dio marcha atrás a su anuncio de suspender la atención a los nuevos pacientes del IES. A través de un comunicado, la Sociedad de Lucha contra el Cáncer confirmó que la atención para los derivados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social continuará. Hay que recordar que Solca exige al IES el pago de 140 millones de dólares, una deuda que se viene arrastrando desde el 2008 y que pese a los compromisos de pago, esta no ha sido honrada. Según la institución, los 30 millones de dólares desembolsados por el IES semanas atrás son facturas de octubre, noviembre y diciembre del año pasado y no son el abono a la gran deuda de 140 millones de dólares. A través de un comunicado, el IES dijo que estaba avanzando con los procesos administrativos internos para seguir cubriendo los pagos y así reducir cada vez más los montos adeudados. Lo cierto es que todavía no hay una fecha para el siguiente pago, para el próximo pago. A Solca quito el IES la deuda 60 millones de dólares, a Solca Guayaquil 30 millones, mientras que a Solca de Porto Viejo el IES le debería 17 millones de dólares. Lo cierto también es que esta no es la primera vez que Solca anuncia una suspensión para la atención de los pacientes, de los nuevos pacientes derivados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto como una forma de presión para que el IES cumpla con sus compromisos de pago. Solo en lo que va de este año han sido ya tres las ocasiones en que Solca ha anunciado el anuncio de la suspensión del servicio que finalmente la medida es cancelada porque se llegan a acuerdos de última hora y de nuevos compromisos de pago por parte del IES. Con esta información me despido, siguen ustedes con más en estudio. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Johanna. Y son, en síntesis, buenas noticias las que nos das porque porta de raíz la posibilidad de la no atención, de que al paciente que acude con su diagnóstico a empezar tratamiento le digan, no, aquí no puedes, gracias a Dios. Pero que esto tenga sustento. Tiene que haber el honrar la palabra, más bien, ¿no? Exacto. Porque acuérdate que en mayo también Solca dijo, vamos a tener que suspender, ahí se pusieron de acuerdo, se ofreció el pago. Tres meses después, otra vez lo mismo. Ya sabemos que al menos por parte de la directiva de esa institución hay decisión. Si no cumplen, quitan el servicio. Y los fallecidos, todo el drama que conlleva el cáncer, tendrá que cargarlo el gobierno con el presidente de la cabeza que es quien ha estado supuestamente en estas negociaciones. 2 y 16 de la tarde, la mala disposición de la basura sigue siendo un problema en Guayaquil. Hay sitios turísticos, calles, ranías y barrios que a toda hora se encuentran con cúmulos de desechos. Aparentemente, los moradores no tienen ahí ni Dios ni ley y no cumplen con los horarios. Lo que evidentemente desmejora la imagen y genera malos olores. Hay expertos que dicen que lo que hace falta es un sistema de recolección diferente al de los últimos 30 años. Esto es lo que hay justo al pie del mural Primera Línea, una obra artística con la que el municipio de Guayaquil quiso hacerle un homenaje a los héroes de la pandemia. Está ubicada en el Cerro del Carmen, en la ruta que conduce al puerto Santana. El lugar que busca ser un atractivo turístico pasa así, rodeado de basura prácticamente todo el día. Aquí va a estar animales muertos, todo eso. Y esto es todos los días esa basura. Lamentablemente es el único sitio donde tenemos que poner la basura porque los señores del municipio siempre nos han prometido que nos van a traer algo para poner la basura, pero no lo han hecho. Que supuestamente iban a poner un tanque ahí y después ponemos unos baldes allá, un tanque para poder recoger la recogición de basura. Se rejudica también que por aquí sube su cambio de turismo. Eso daña la imagen aquí de la ciudad de Guayaquil. Es algo que no solo ocurre allí. La mala disposición de los desechos se evidencia en muchos parterres, veredas y esquinas de las principales vías y barrios de Guayaquil. Evidencia en las múltiples denuncias que a diario recibe este noticiero. La basura la botan y ahí la botan y la botan, echa montones. En la mañana ya están las fundas de nuevo de basura y pasan todo el día. Desde hace casi tres décadas la recolección de la basura y el tratamiento de los desechos sólidos ha estado en manos privadas. En 1994 el consorcio Bachagnón asumió el servicio. Lo brindó durante 16 años en medio de las quejas ciudadanas. Los reclamos de sus empleados y hasta las multas que por el irrespeto a los horarios y frecuencias de recolección se le aplicaron. Luego de Bachagnón vino Puerto Limpio. En el 2010 la firma asumió el trabajo, con menos críticas, lo que incluso llevó a que su contrato fuera prorrogado. Hasta que en el 2020, es decir, hace dos años, el consorcio Urbaceo se convirtió en su reemplazo. Estefani Camacho, vocera, atribuye todo esto, lo que nuestros televidentes nos han denunciado, a un mal accionar ciudadano. Encontramos desechos en un parque, encontramos desechos al pie de un subcentro de salud, encontramos desechos al pie de un mercado. ¿Qué está pasando con la comunidad? Que pese a que tienen un sistema de recolección, que pasen las noches e incluso hacemos repasos en la mañana, es decir, que excedemos el tema contractual. La comunidad saca los desechos en la tarde. En tanto que David Hidalgo, coordinador del programa de posgrado en arquitectura y urbanismo de la Universidad de Indioamérica, cree que esta realidad responde a la falta de un modelo de recolección de basura renovado. Claro, lo más fácil es echarle la culpa a la gente para no querer invertir dinero público en la modernización del sistema. Sugiere la colocación de cajas estacionarias donde la ciudadanía pueda depositar sus desechos, en lugar de dejarlos sobre la calzada. Es decir, estos contenedores de 2.400 litros de capacidad que tranquilamente pueden albergar en su interior la basura de 40 familias y que le da la oportunidad al ciudadano de poder colocar la basura ahí a cualquier horario. Estos contenedores que ya están siendo utilizados en Gambato, Rubamba, Babaoyo, Quito, etc. Cabacho, por su parte, asegura que en Guayaquil ya hay 34 de estas estructuras ubicadas como parte de un plan piloto que responde precisamente a una petición ciudadana. Te puedo citar un ejemplo. En la ciudadela Marta de Rol 2 se han colocado dos contenedores. Este es un proyecto que está iniciando con la aprobación del municipio de Guayaquil. Y volvemos a lo mismo, la mala disposición ahí continúa. ¿Por qué? Porque la comunidad sigue arraigada con esta conciencia de cuando yo saco y de donde yo saco, la empresa de recolección tiene que llevarse los desechos. Por eso insisten que no basta con cambiar el sistema, pues hace falta cultura ciudadana. Basta con que la comunidad entienda y se organice para que sus desechos sean respectivamente recogidos. La situación se complica cuando la comunidad hace lo que se le da la gana, sin preocuparse por su entorno, pero sobre todo sin preocuparse por su propia comunidad. Como decía yo, echarle la culpa a ese guayaquileño que en teoría no tiene cultura de aseo, que no puede vivir bien en comunidad. Y eso ha sido terrible, nos está generando un daño gigantesco en la imagen del guayaquileño, de la guayaquileña. Cabe mencionar que detrás de Bachagnón, Puerto Olimpio y Urbaceo ha estado siempre un mismo grupo empresarial, Alanco, firma que ha formado parte de los tres consorcios en los que también han estado otras compañías, como Grupo Chagnón Internacional, Hidalgo Hidalgo y Urbacer de España, lo que se le atribuye una experiencia de cerca de 30 años. Si es por qué hay que sumarle los más de 5 años que aún le quedan con el actual contrato, que por alrededor de 404 millones 72 mil dólares con el municipio de Guayaquil fue firmado. Luisa María Heredia, 24 horas. Y usuarios indican que además de la falta de turnos en el registro civil para la emisión de cédulas, deben cancelar los valores fuera de las dependencias. Vamos a lanzarnos en este momento con Valle de Villalba, quien nos cuenta más sobre el hecho. Valle, adelante. ¿Qué tal, qué tal compañeros? ¿Cómo están? Buenas tardes. Pues así es, estamos en los exteriores del registro civil, se encuentra a mis espaldas, y es que hay que hablar sobre otra problemática que están enfrentando los usuarios, porque no solamente es el problema de no poder conseguir un turno a tiempo o esperar varios días ahora, cuando en su momento también incluso fueron semanas y meses, para poder sacar su cédula de identidad, sino que ahora también tienen que hacerlo, pero pagando a una prestadora de cobranza, a un servicio de cobranza privado, como es el caso de que está más cercano a las dependencias del registro civil, por ejemplo, Western Union. Tener que ir, pagarlo, y que además de eso, recién en ese momento, van a poder saber cuándo les tocaría y a qué hora les tocaría justamente su cita para la emisión de cédula de identidad. Además de que es muy importante hablar de la comisión que termina cobrando esa servidora de cobranza, que son 57 centavos, pero si uno ve la factura, que es lo que ustedes están viendo en imágenes, el servicio como tal, uno googlea en el registro civil y sabe que cuesta 15 dólares, pero el precio final que uno está pagando es 16,57 centavos, incluido, entre comillas, la comisión que se cobra justamente en estos lugares. Es lo que puedo comentar, compañeros, a esta hora de la tarde, desde aquí, de los exteriores, del registro civil en el centro de la ciudad, ustedes tienen más en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Valeria, y muchísimas gracias. Hasta aquí llegamos. Gracias por habernos acompañado en esta media hora de información.